¿Qué es la motivación personal? O sea, ¿qué te va a mover para hacer algo, para salir a trabajar? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Ahora quiero tocar el tema de la pareja. Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y sí, el día de hoy tengo a una persona que de verdad nos va a ayudar muchísimo. Y es que vamos a hablar sobre la motivación personal, que siento yo que es algo esencial para esta vida, no solamente para cumplir sueños, sino para muchísimas cosas más. Porque a veces sentimos que necesitamos las palabras, el consejo o la aprobación de las demás personas para atrevernos a hacer algo. Y eso nos detiene muchísimas veces, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el personal. Y para hablarnos de este tema, tengo a un experto, qué bárbaro, con una gran carrera y esta tarde o noche o día, cuando quiera que estén escuchando este podcast, nos acompaña René Navarro. Ya con 30 años como experiencia en la televisión, también es el locutor comercial para muchas marcas en Estados Unidos, Puerto Rico, además de ser conferencista, que trata temas de desarrollo humano, ya sea en todo Latinoamérica o en México. René, gracias por acompañarnos y hablarnos de este tema tan especial, que es la motivación personal. Ana Patricia, de verdad, un verdadero placer compartir contigo. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir estas herramientas y mi experiencia a mucha gente para ayudarles, aunque sea un poquito mejorar su vida. Definitivamente, es lo importante. Y comienzo con la pregunta más sencilla, que es la motivación personal y para qué sirve. Porque la podemos escuchar, pero digamos que no la comprendemos al 100%. La motivación es justamente esa energía interna, es interna totalmente, que nos va a servir como detonante para poder activarnos para hacer algo. Entonces, la motivación no es ningún factor externo. Podemos tomar algo que existe en el exterior y nosotros en el interior tomarlo como una meta, como un objetivo, como algo que queremos en nuestra vida para que ambos, lo exterior e interior, funcione como motivación para salir a hacer algo. Eso es, porque muchas veces en el proceso es fastidioso. Y si no tenemos esa energía, esa chispa, no nos vamos a mover. Entonces, eso, mecánicamente, eso es la motivación. ¿Y cuáles serían algunos ejemplos, digamos, de motivación? Mira, el ejemplo más básico es el objetivo en sí. O sea, ¿qué te va a mover para hacer algo? Para salir a trabajar, para salir a vender, para salir a hacer algo. Es ese objetivo que quieres lograr, que puede ser una meta financiera, que puede ser una conquista amorosa, desde luego también, y que es lo que te va a hacer moverte para salir adelante. René, yo creo que todas las personas tenemos sueños, metas, pero creo que pocas se atreven a ir tras esas cosas, ¿no? Entonces, siento yo que vivimos en una rutina diaria, en ya, lo que tenemos que hacer es lo que es y no hay más. ¿Cómo podemos salir de esa onda, digamos, que no nos ayuda a crecer? ¿Cómo nosotros podemos motivarnos a nosotros mismos para hacer más cosas? Y no solamente para ganar dinero, a lo mejor para tener a lo mejor una mejor pareja, que nos entienda, nos comprenda, para todos los aspectos de la vida. Ok, para salir de esa zona de confort, ¿no? Salimos y encontramos, logramos obtener un empleo, un trabajo que ahí nos tiene, y dices, bueno, con esto ya sale para pagar la renta, la mensualidad de mi auto, el seguro y todas las cuestiones. Pero nosotros tenemos de repente esa semillita de que queremos hacer algo más, queremos crecer. Entonces, mira, para toda esa gente que está dormida en un empleo, pero tiene la inquietud de salir adelante, de verdad yo les digo, atrévanse a salir adelante. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder? El miedo, primero que nada. Pero, ¿qué hacer ante el miedo para actuar? ¿Cómo podemos vencer ese miedo? En realidad, alguien valiente no es alguien que vence el miedo. Escuchen bien, alguien valiente para salir de esa zona de confort es alguien que aún y con miedo actúa. No es, exacto, los miedos se vencen enfrentándolos y no es hasta que venza mi miedo, hasta que se me quite ese temor, avanzo y trabajo. No, ya tienes la meta, tienes el plan de acción para hacerlo, muy bien, tienes miedo, no importa, actúa con todo y miedo. Claro, es una pregunta que yo muchas veces la he compartido, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y las respuestas que escucho, bueno, son increíbles, pero obviamente somos seres humanos, no todos los días tenemos a lo mejor esa motivación. Siento también que las mujeres llevamos la contra con el tema hormonal, pero bueno, ya ese es otro tema. pero tú, René Navarro, yo te quiero preguntar a ti, cuando te levantas a lo mejor y no te levantas de la mejor manera, ¿qué te dices a ti mismo? O sea, ¿te hablas a ti mismo? ¿te ves al espejo? ¿Haces algo que te gusta como para reactivar esa motivación personal? Claro, lo que, como les dije al principio, lo más motivante que podemos tener es fijar un objetivo y saber que podemos alcanzarlo. Entonces, cuando nos levantamos, que también a mí, como tú bien lo dices, de repente en la mañana no me levanto con el mejor de los humores, tal vez porque tuve insomnio, tal vez porque tuve calor, no sé, no dormí bien y me levanto y no estoy del mejor humor. ¿Qué hago para motivarme para trabajar ese día? Bueno, la primera de las herramientas es recordar tu objetivo, recordar tu motivación, el por qué te estás levantando cada día. Y luego hay pequeñas herramientas que nos cambian el humor. Sí, como tú dices, mirarse al espejo, hemos escuchado esa práctica de mirarte al espejo y decirte, ¿qué pasó, papá? Como quieras hablarte, claro que vamos a trabajar hoy y vamos a avanzar un poco más hacia nuestro objetivo, desde luego, pero también puedes utilizar otros recursos, como poner música, te levantas y pones música, ojo, no vayan a poner canciones de amor de corazones rotos, pongan música, porque I'm happy. Los ángeles azules. Todo eso que les gusta, el reggaetón, la canción que más les gusta, la salsa, la bachata, todo eso que más les gusta pongan. Y aquí hay otro ejercicio también que les va a funcionar maravillosamente para cambiar el estado de ánimo. Sonrían. Sin razón, levántate y sonríe. No es necesario que pienses en una razón para sonreír, que podría ser tu familia, tu pareja o algo de lo que tú reconozcas y estés agradecido. Simplemente, fíjate, hay un fenómeno mecánico, fisiológico que sucede cuando sonríes. Al momento en que sonríes, tu cerebro lo detecta y dice, aquí debemos de estar de buen humor. Y suelta las hormonas necesarias para que te sientas mejor. Entonces, en lugar de pensar en algo feliz y después te cause la sonrisa, lo haces al revés y también funciona. Esos son motivantes. Si tienes la energía y sales adelante a luchar y a triunfar. Oye, me encanta eso que dices porque yo lo había escuchado, pero no estaba segura si había como ahora sí estudios científicos que lo comprobaran y pues no es como que uno quiera, que voy a parecer loco sonriendo. Pero por qué no? No hacemos cosas peores. Entonces, por qué no tratar de reanimarnos de esta manera? Exactamente. Y de hecho, el mero contacto con la gente, el ir en la calle con una sonrisa, no es el ja, ja, porque si van a juzgarte de que no importa de más lo que digan las personas, pero que vayas así, simplemente con una sonrisa. Cuando te acerques a la tienda, a la nevería o a lo que sea y entras con una sonrisa, la reacción de las demás personas va a ser muy distinto, incluso escuchenme bien al contestar tu teléfono con una sonrisa, lo van a detectar inmediatamente y eso es muy favorable para hacer un día feliz, para hacer un día bueno. Me encanta, me encanta eso que dices y también quienes somos padres lo transmitimos a los hijos, no cuántas veces estamos cansados, frustrados con cosas que hacer y obviamente desafortunadamente los hijos absorben eso. cómo podemos nosotros también compartir con ellos, digamos, esta motivación personal, de qué manera les podemos hablar para que ellos se involucren en los estudios, que quieran hacer actividades o que ayuden en la casa de pronto, por qué no? porque sentimos al menos yo que soy mamá de dos pequeñitos que muchas veces asumimos como que ellos son pequeños y no captan todo eso cuando en realidad ellos avanzan a las millas. Exactamente. Mira, para poderles inculcar a los niños todos los hábitos positivos que los lleven a triunfar y ser felices, primero que nada, y yo lo he visto en casa con mis hijos, es poner el ejemplo. A mí me ha gustado mucho ir al gimnasio desde que soy adolescente y mis dos hijos, y mis dos hijos, uno ya de 22 y el otro de 15, los dos están en el gimnasio. Yo nunca les dije métanse al gimnasio para que se vuelvan fuertes. Nada, ellos lo vieron. Yo desde hace muchísimos años me he entrenado leyendo muchísimos libros de desarrollo humano y ellos me han visto. Yo no les digo yo leo, tú también hazlo, hijo. El ejemplo como padres, si ves que tu hijo es medio gruñón, si ves que tu hijo es de cierta forma que no te agrada, primero como papá analiza si no le estás poniendo el ejemplo y la otra. Sí, claro, en momentos de reuniones familiares, como puede ser una cena, claro, no con los tíos, los hermanos, los abuelos y todo eso. No, no, no. Cuando están nada más papá, mamá e hijos, es, es, esos son los momentos para aprovechar y empezar a hablar cosas positivas durante una cena. Y sabes qué funciona entre todas las cosas positivas que puedes hablar con tus hijos? Decirles que hagan mentalmente un recuento de todas las cosas buenas que traen, que tienen en su vida y agradezcan eso. Eso les va a funcionar muchísimo porque cuando estamos en el sentido de la gratitud nos llegan más cosas buenas de eso que estamos agradecidos. Entonces yo creo que con esas dos herramientas comenzamos muy bien a dar el ejemplo no los obliguemos o tratemos de aleccionarlos. No, no, mi hijo, tú tienes que comer sanamente si nos ven a nosotros comiéndonos un poco de comida chatarra. No podemos decirles, mi hijo, no sea grosero si nos oyen también a nosotros diciendo cosas y cosas que no deben de hacer con el ejemplo, con eso le podemos inculcar. ¿verdad? El ejemplo lo que ellos ven lo replican y obviamente también pues explicarles yo cuando a mi hija le doy una respuesta no hagas eso, me pregunta ¿por qué no? ¿por qué no? Me dice no, explícame o sea mi hija a mí me ha dado lecciones de que le tengo que explicar el porqué de las cosas y no nomás porque mamá dijo que no o dijo que sí. Ahora René todas las personas pasamos por momentos difíciles, a veces una pérdida de alguien muy cercano a lo mejor otras cosas no tan tan difíciles como esas, como perder un trabajo, aunque sí, obviamente sí está en juego la renta en nuestra casa, pero ¿qué recomiendas tú? Yo siempre he pensado que a veces es bueno como desahogarse, tener esos momentos a uno mismo para reencontrarse pero una vez que ya hacemos eso ¿cuál sería el siguiente paso? Pues a superar este mal momento. Mira, y lo dijiste muy bien, es momento. Ahora la vida nos va a traer sin sabores, como tú dices perder a alguien, a un ser querido o tal vez perder el empleo y todo y todas estas cuestiones. Yo tengo una frase que quiero que utilicen cada vez que pase algo malo en su vida de cualquier nivel muy malo, medio malo o poquito malo. Escuchen bien y si pueden irla anotando toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio mayor o igual ¿a qué me refiero? Cuando te despiden de tu empleo, claro que vas a sentir que es una cosa mala que el mundo se te cierra te vas a desesperar e imaginar solamente un panorama oscuro delante de ti en tu futuro. Es normal y cuando perdemos a alguien y así hay una separación de pareja y todo eso, es normal y como dices nos tomamos un momento de reflexión es normal que sientas dolor pero tienes que pasar ese momento de duelo y se acabó y continuar con la marcha. Ahora en el ejemplo de perder un trabajo cuando pierdes el trabajo cuando recuperes un trabajo o comiences por tu cuenta a trabajar ya que te despidieron de algún empleo te vas a dar cuenta que estás mejor que antes entonces toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio mayor o igual eso es a lo que me refiero y cuando estás diciendo son momentos eso es por ejemplo en un día cuando te levantas por la mañana vas hacia el baño lo primero que regularmente hacemos vamos hacia el baño y en el camino te pegas en el dedito bueno y el teléfono pero te pegas en el dedito por ver el teléfono te pegas en el dedito chiquito del pie y te pones y luego de repente te manchas la ropa con el café en la mañana o en el teléfono ves una noticia que no es muy agradable y entonces lo que la mayoría de la gente erróneamente hace es decir este va a ser uno de esos días cuidado claro que no es un momento el momento que sigue puede ser contrariamente a eso puede ser totalmente positivo de que depende de la suerte de como se ven los elementos de la vida no de como lo estés viendo tú y la actitud que tienes hacia eso acepta es un mal momento si me enojé porque me pegué el dedo chiquito si me enojé porque ya me había cambiado la camisa y me la manché con el café me lo quito y me pongo y es un momento el siguiente momento puede ser un buen momento olvídalo déjalo atrás y enfócate en las cosas buenas en tus planes en lo que vas a hacer y todo cuando cambias esa actitud cambia totalmente tu día y entonces empiezas a fabricar a crear momentos del día mucho más positivos y entonces no va a ser un ah es uno de esos días ya lo sabía porque la vida te dice sus deseos son órdenes totalmente si uno se predispone y ya le ocurre absolutamente todo te va a pasar el chip te va a pasar mejor no lo digas todos lo han experimentado y de la misma manera tanto en negativo como en positivo ojalá sea más positivo los días pero ahora que estamos viviendo en una época de redes sociales donde está al alcance del día que cualquier persona te escriba te critique que te diga haz esto así esto no o porque hiciste esto como nos aconsejas tú tomar pues quieran o no a lo mejor esas personas el camino adecuado para sobrellevar eso porque como puede haber personas muy seguras puede haber que realmente les afecte esos malos comentarios o esas personas hirientes en las redes sociales exactamente y yo también los he recibido de repente alguien que porque se le da la gana en tu fotografía de instagram te hace un comentario muy agresivo muy negativo mira ahí lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no nos que no nos debe de importar ¿por qué? porque tú mentalmente le vas a dar valor a esa respuesta vas a decir en realidad me afecta a mi futuro a mi carrera a mi a mi autoimagen eso lo que esta persona dijo vos no entonces cuando ya lo haces consciente no es así de fácil tienes que practicar y practicar y practicar ese pensamiento como un músculo vuelves a leer otro y tomas la misma actitud lees ese mismo y tomas la misma actitud hacia el lado positivo hasta que ejercitas tanto esa mentalidad tiene que ser repetitivo ejercitas tanto la mentalidad de no me importa que de verdad y yo ya lo vivo no me importa o sea lo dicen a veces hasta cuando ya ya no me importa que les contesto que les contesto gracias por tu comentario o a veces si les digo ¿tú crees que me afecta eso? pues no sí yo siempre he pensado o soy de la filosofía en los últimos años porque obviamente cuando uno comienza pues lo va trabajando poco a poquito se toman de quien viene muchas veces son cuentas falsas creadas solamente para eso pero pues desafortunadamente todavía existe mucho lo que es el bullying cibernético pero ahora llevándolo a algo más personal en el trabajo o con el círculo de amigos hablemos de los amigos oye que bárbaro si para esos amigos tenemos así no los quiero de enemigos porque también los hay ¿no? que la crítica crítica constructiva y no hombre que bárbaro a veces en su afán de protegernos este nos lastiman y ese es ese afán que la misma familia lo puede hacer ay mijita es que yo digo que mejor no te dediques a eso porque tienen miedo de que de que suframos de que nos frustremos de que no logremos nuestro objetivo por ejemplo cuando estamos tratando de hacer una meta ya sea poner un negocio lograr una carrera una familia o formar una familia nuestra misma familia o nuestros amigos en el afán de protegernos nos dicen no tú no vas a servir para eso para es que no quiero que te sientas mal y te frustres de verdad te estoy protegiendo pero es que hay que pensar nosotros también podríamos estar en esa situación de tratar de proteger a alguien y decirles algo así a nuestro familiar ahora te preguntas eso que le dices a tu familiar es con apán de molestarlo no creo entonces tú tómalo así no me quiere molestar no me quiere fastidiar le agradezco que se preocupe por mí pero yo voy a seguir con lo mío ¿no? entonces es por ahí por ese lado a menos de que reconozcas que si es alguien amigo amigo entre comillas o familiar o familiar que dices este no me no me quiere y me lo está diciendo así sizañosamente volvemos al ejercicio anterior como con las redes sociales o sea realmente me va a hacer cambiar de opinión me afecta voy a dejar de vivir por su comentario la respuesta es no claro totalmente René ahora quiero tocar el tema de la pareja porque yo siento que en todas las parejas obviamente hay polos opuestos ¿no? por ejemplo hay el que cuida la finanza lleva todas las cuentas perfecto y hay la desastrosa como yo que se quiere gastar todo pero ahora en cuanto a tema de motivación ¿qué podemos hacer? o mejor dicho ¿cómo podemos ayudar a nuestra pareja? y te voy a poner el ejemplo más claro justo ahorita con mi esposo que la mañana fuimos a dejar a los niños a la escuela y me dice ay ayer tuve un día pésimo en el trabajo no pude dormir porque me peleé con alguien y ahorita yo estaba trabajando estaba grabando algo y me habla y me dice lo mismo me volvió a pelear y que esto y el otro yo le digo amor relájate tranquilo todos los trabajos tienen problemas yo trato ¿no? de suavizarlo pero ¿de qué otra forma lo puedo ayudar a él a que deje los problemas en el trabajo y que pueda dormir su hora en la noche sus ocho horas y que eso no lo afecte porque al final del día pues eso y como muchas personas les afecta en su vida personal el no estar tranquilo en no poder dormir exacto mira en los momentos en los que estamos en la mera crisis para momento de pareja momento de trabajo y todo eso en el momento de la mera crisis es el momento en el que nosotros nos sentimos con que no cálmate todo va a estar mejor mira no te preocupes o sea no está mal que se lo digas bien pero no lo va a captar porque está en un momento de crisis y va a decir no no es posible es que me volví a pelear en el trabajo ay mira no los peles como no los voy a pelar son unos desgraciados sabes que es lo que hay que hacer escuchar 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 porque lo que necesita esa persona en ese momento es ser escuchado entonces tienes que escuchar y decirle claro tiene razón vamos a platicarlo y solo hasta el momento en el que ya está tranquilo ahí es donde entra el consejo porque ahí sí va a cambiar va a decir claro tiene razón no lo peles mira esta persona no es de importancia realmente no bueno y lo que pasó se puede se puede brincar se puede sí pues claro y ya empieza a cambiar y ya le da las armas para cuando vuelva a suceder ya lo trae en el momento de la crisis escucha tú no trates de que te escuche cálmate lo peor que puedes hacer a alguien que está así es decirle cálmate no como me dices que me calmes lo primero que te dice momento de crisis es momento de crisis momento de tranquilidad es momento de decirte las cosas claro me da risa porque yo la verdad me río pero o sea no como porque yo ya sé cuando pasa esto pero no gracias me encanta ese consejo porque sí lo que uno necesita es ser escuchado cuando uno se está desahogando ya después pues uno le da las palabras de aliento y esto aplica yo creo que en todas las situaciones cuando alguien llega contigo pero estamos hablando obviamente de la pareja es algo personal y uno quiere que su pareja tenga la confianza también de platicarte porque también sucede eso que te pierda la confianza y dice ay no mejor no le practico porque le puse a ayudarme no o lo regañas o dice o dice no lo voy a decir porque va a empezar a regañarme va a decir te estoy diciendo para que confías en él eres un tonto ya mejor aleja o sea mejor no te digo porque me vas a regañar claro aguas así es buenísimo ok René ahora para cerrar con esta maravillosa plática la motivación personal siento yo que es indispensable para que uno pueda cumplir objetivos en esta vida sean cual sea para ti cuál es el camino poco a poquito un primer paso o cuáles son las herramientas que tú nos das bajo tu experiencia para comenzar ese camino de tener motivación personal todos los días e irla incrementando ok nosotros nosotros queremos lograr objetivos cualquier tipo de objetivo desde un objetivo personal que sea o profesional que sea obtener un trabajo abrir un negocio tener una pareja dejar de fumar comer más sanamente hacer ejercicio todo ese tipo de metas son las que nos logramos bueno queremos lograr y lo que hay que hacer es que mucha gente y me he dado cuenta y lo he identificado anda en la vida sin objetivos como si fuera un marco velero y a donde te lleve el viento donde te lleve la corriente entonces lo mejor es definir un objetivo ¿qué es lo que quieres? tiene que ser algo personal no es un anhelo no es un deseo mágico sino de verdad ¿qué quieres? no es lo que quiere tu familia o sea yo me voy a estudiar medicina porque todos mi abuelo mi papá todos son médicos si no tienes esa vocación no lo hagas haz eso que te llama tu corazón eso que te que te da satisfacción a ser profesionalmente y fija una meta en el caso de los objetivos profesionales ¿no? porque puede ser otro tipo de objetivos fija la meta traza un plan de acción y comienza a trabajar y cada día cada día es un recuento de si ese día te llevó un paso más adelante a ese objetivo que quieres lograr y esa es tu motivación tiene que ser yo no veo de repente ah salgo a trabajar por mis hijos miren cuando 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 dicen es que ¿cuál es tu motivación? mi motivación es mi esposa y mis hijos no a fin de cuentas ellos van a recibir la recompensa pero entonces ¿qué mensaje estás dando cuando dices voy a salir a trabajar por mi esposa y mis hijos? ¿sabes qué significa esa frase? significa voy a salir a sufrir por ellos no no salgas a sufrir porque por eso no te levantas en la mañana para ir a trabajar porque no es algo que tú quieres y anhelas busca el objetivo que te guste si al final es para tu esposa y tus hijos porque te van a pagar por eso que vas a hacer pero tiene que ser algo que sea tu sueño algo que sea tu anhelo si ahorita se encuentran atascados en algo que no les gusta hacer busquen la manera de empezar a encontrar un poco de tiempo para empezar a hacer eso que les gusta y gradualmente hacer el cambio cuando ya se pueda ¿por qué cuando ya se pueda? cuando eso te está generando económicamente para poder dejar lo que no te gusta nunca nunca salgas a trabajar a sufrir por alguien más sal a hacer lo que te gusta y que te paguen por ello amén gracias y con ese gran mensaje cerramos y concluimos esta maravillosa charla René agradezco muchísimo pues todos esos mensajes palabras motivación que nos has dado y bueno por supuesto invitar a las personas a que te escuchen más donde compartas tú cada día sobre motivación personal y todo lo que haces tus redes sociales página web o si próximamente estarás haciendo conferencias claro que sí ahí las anuncio y todo mira tengo de todo el instagram es arroba rené guion bajo navarro tv en facebook y en youtube rené navarro tv oficial así tv como en televisión rené navarro tv y rené navarro punto com también ahí van a encontrar sobre todo en mi canal de youtube muchísimos videoconsejos de un minutito que pueden escuchar uno diario verlo acerca de toda esta motivación y sobre todo sabes que ana patricia herramientas que puedes utilizar para mejorar para obtener tus objetivos para obtener resultados porque todo el mundo te dice échale ganas tú puedes campeón te voy a decir ¿cómo lo hago? yo tengo herramientas yo sé cómo y lo estoy enseñando en mis videos te digo qué hay que hacer para avanzar un poquito hacia tus objetivos rené navarro tv a sus órdenes bueno y de igual manera vamos a compartir en la plataforma donde quiera que estén escuchando este podcast en la descripción obviamente toda la información que nos compartió rené para que lo sigan y lo escuchen y como siempre me encanta que ustedes nos compartan sus mensajes sus comentarios y me gustaría preguntarles qué es lo que los motiva a ustedes cada día así como dijo rené una motivación personal y bueno ya saben que se pueden suscribir completamente gratis a este podcast y yo los espero la próxima semana en un episodio más en ana patricia sin filtro y cada día más motivada después de compartir aquí con rené navarro rené muchísimas gracias gracias a todos ustedes ana patricia muchísimas gracias y todo el éxito igualmente hasta la próxima nos vemos en el próximo